Coloca una hoja de laurel debajo de tu cama y mira lo que puede pasar 30 minutos después. Las hojas de laurel son perfectas para condimentar y darle un sabor exquisito a algunos platillos, pero los beneficios del té de laurel en tu organismo son sorprendentes. Una taza de té de laurel no contiene calorías ni cafeína y tiene vitaminas B y C, minerales como hierro, magnesio y zinc. Te damos 4 beneficios por la que amarás el té de laurel. El laurel es una planta mediterránea que tiene propiedades medicinales que favorecen la digestión. Esta hoja contiene sineol y eugenol, ambas previenen la acidez y formación de gases. El laurel tiene efectos bactericidas, antisépticos, expectorantes y antiinflamatorios. Los especialistas lo recomiendan para reducir síntomas de enfermedades respiratorias como gripe, faringitis y bronquitis. Se usa en dietas para bajar de peso, ya que es diurético y elimina toxinas del organismo. También reduce la presencia de ácido úrico y resulta beneficioso para personas con problemas circulatorios, gota o enfermedades hepáticas. Propiedades de las hojas de laurel No deje de ver la receta que te hemos preparado al final. Le darás mucha utilidad. 1. Reducen la ansiedad Según este estudio, las hojas de laurel ayudan a reducir la ansiedad gracias al compuesto químico del humo que se produce al quemarlas. Este acaba teniendo un efecto calmante tanto en el cuerpo como en la mente. No obstante, hay que tener cuidado de no absorber este humo de cerca, pues puedes tener efectos no deseados. Siempre que se haga con prudencia ayudará a aliviar la sensación de cansancio mental provocada por la ansiedad. 2. Reducen la inflamación y favorece la relajación muscular. Las hojas de laurel contienen eugenol. Este compuesto puede actuar como un remedio antiinflamatorio, por lo que si sufrimos de algún tipo de inflamación será un remedio natural muy efectivo. Así pues, gracias al uso de hojas de laurel puedes reducir la inflamación en todo tu cuerpo, especialmente de las articulaciones. 3. Fortalecen el sistema inmunitario. Las hojas de laurel, tanto si están quemadas como si están enteras, se pueden agregar a los platos. Esto también es recomendable en el caso de que estés resfriado. 4. Buenas para combatir la diabetes. El consumo de 1 a 3 gramos de hojas de laurel al día podrían aliviar algunos síntomas que suelen aparecer entre las personas que padecen de diabetes tipo 2. 5. Facilitan el buen funcionamiento del sistema respiratorio. Las hojas de laurel son una buena medicina para abrir tus vías respiratorias. Si sufres de asma o tienes problemas con las alergias te será de gran ayuda. Para ello, tendrías que respirar los vapores del aceite de las hojas de laurel. Esto te ayudará a eliminar las flemas de manera eficaz. De las mismas hojas, además, se obtiene un licor aromático que ayuda a la digestión y ayuda a curar trastornos respiratorios. Otra cualidad es su capacidad para eliminar la retención de líquidos y con ello toxinas y ácido úrico. Esto la hace ideal para personas con problemas de gota, artritis o enfermedades circulatorias, e incluso para casos de obesidad. 6. Buenas para la piel. El aceite de laurel es muy adecuado para el cuidado de la piel. Se trata de un aceite que es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que podrás dar a tu dermis el cuidado que merece. 7. Ayudan a bajar la fiebre. Si estás resfriado, hacer baos con aceite de laurel es una buena solución. También puedes optar por aplicar cataplasmas humedecidos con este aceite sobre el pecho. Así lograrás reducir las infecciones asociadas al catarro. Estímula la sudoración durante estados febriles. 7. Receta de aceite de laurel. Ahora que ya conoces algunas de las propiedades que tienen las hojas de laurel, vamos a compartir contigo una receta para hacer aceite de laurel. En los casos en los que desees aliviar la ansiedad o fortalecer el sistema inmunitario, lo puedes tomar como una infusión. Ingredientes 1 cucharadita de hojas de laurel 1 taza de aceite de almendras dulces 1 tarro de cristal con una capacidad de 200 mililitros Preparación Lo primero que tendrás que hacer será lavar bien el tarro de cristal. Después tendrás que introducir las hojas de laurel, asegurándote de que todas están bien limpias. Una vez tengas dentro las hojas de laurel, añade el aceite de almendras dulces. 2 cierra herméticamente y deja que macere durante 40 días. Esperamos que las hojas de laurel te sean de gran ayuda para aliviar migrañas, mala circulación en las piernas o problemas de inflamación. Utilízalas a modo de infusión o como aceite. Sus beneficios no tardarán en presentarse. Quemar hojas de laurel seca Para beneficiarte de ellas, basta con quemar una hoja de laurel seca, sobre un bote, o quemador, permitiendo que su humo se distribuya por la habitación. No debemos inhalar el humo, sino que este debe perfumar el ambiente. Es importante realizar la quema de forma segura, en una mesa despejada y sin objetos inflamables, pues estando seca la hoja aprende con facilidad. Aconsejamos quemar la hoja sobre un tarro con un poco de agua, sujetándola con unas pinzas, mejor que con los dedos. En cuestión de unos minutos, tras la liberación de los aromas, empezarás a sentir su poder relajante, tal y como hacían los romanos. Las propiedades relajantes es muy útil para aliviar el estrés y ansiedad, así como para combatir el dolor de cabeza y las migrañas. Los griegos y los romanos utilizaban esta planta de laurel, y la consideraban como un símbolo de paz. También por aquel entonces eran conocidos sus efectos calmantes, expectorantes y relajantes, que alivian la inflamación y congestión. Los griegos y romanos, también usaban estas hojas debajo de la cama, para obtener sueños, que según ellos lo ayudarán a lograr su objetivo de buena suerte y fortuna. Ahora que, ya conoces los grandes beneficios de esta hoja, y lo increíble que son sus usos. Déjanos saber en los comentarios cuáles de los 7 beneficios, de esta planta te gustó más. Me gustaría saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji, de un corazón, así sabré que viste el video hasta el final. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Hasta un próximo video.